¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Conciencia Riojana en este formato de cuarentena con respecto a la medida del Gobierno Nacional por una cuarentena obligatoria, preventiva y social, de acuerdo a la pandemia mundial del COVID-19 o popularmente llamado coronavirus. Hoy tenemos un invitado especial, un docente amigo de UNRTV, Maxi Bron, que es profesor titular de comunicación multimedia, de la carrera de comunicación social, doctor en ciencias sociales, mágister en procesos educativos mediados por tecnologías y además es un investigador en comunicación digital y tecnologías. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bienvenido a Conciencia en este formato de cuarentena. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Gracias por la invitación. Y en este espacio de cuarentena, bueno, vamos haciendo siempre adaptándonos y generando nuevos formatos también. Bienvenidos, bienvenido a tu formato para poder compartir parte de esta realidad y de este aislamiento. Así es, así es. Maxi, con respecto a la situación mundial de esta pandemia que estamos atravesando, ha tocado como diferentes temas, diferentes aristas, como por ejemplo son las apps, los juegos, que tienen monolibros, películas, ánimos virtuales, teletrabajos, redes sociales, fake news, bitcoins, bueno, todo un mundo que se ha configurado y se va cada día formulando, se va transformando, va tomando nuevos caminos. Se puede decir que estamos atravesando y que la tecnología empezó por cambiar el paradigma actual, global. Sí, sin duda, digo, en este escenario se van a, se van potenciando cada una de las realidades que ya veníamos viviendo. Digo, si éramos seres dependientes de la mediación tecnológica para nuestra comunicación, hoy muchísimo más, porque es la única alternativa que nos queda. Imaginar que sin pandemia, sin aislamiento, vivíamos con la pantalla para mediar nuestras comunicaciones, inclusive cuando teníamos a alguien, a nuestro interlocutor, a la otra persona con la que tuviéramos contacto, estábamos mediando nuestra comunicación por un dispositivo tecnológico, hoy más aún. Lo veo desde el lado positivo de lo que puede generar, de lo que han generado, digo, estas aplicaciones y la propia tecnología. Es la posibilidad de estar más cerca. Imaginate, digo, en un ejercicio contrafáctico, pensar que hubiera pasado si, hubiera pasado si no tuviésemos toda esta tecnología, o cómo estaríamos comunicándonos y cuál hubiera sido el escenario. Digo, por suerte, y me quedo con la, con la más positiva de todo esto, digo, tenemos esta posibilidad de estar aislados pero comunicados, de estar aislados pero cerca. Digo, y incluso haciendo, tenemos la posibilidad de tener un dispositivo de conexión porque hay, vamos, que somos realistas también, una gran porción de la población sin estas posibilidades, pero quienes las tenemos, de vivir este aislamiento de otra forma y evitando cualquier tipo de contacto de violación de la cuarentena. Bien, por ejemplo, se ha discutido en las últimas semanas lo que es el teletrabajo o lo que es el home office con respecto al tema, bueno, de un sector de la sociedad, del sector de los trabajadores, de los y las trabajadores, que no tienen, bueno, no tienen conexión, no tienen forma de conectarse al mundo digital, pero hay otros que sí. Y ese sector, esa gente, ese grupo que tiene la posibilidad, bueno, lleva sus trabajos a sus casas, trabaja desde su casa, establece una rutina laboral que más le convenga con respecto a una comodidad, digamos, del hogar, etc. Pero también puede llegar a tener alguna desventaja, ¿pensás que puede llegar a tener una cuestión de mayor control con respecto a eso, a una internet que tienda más a controlarnos, digamos, de ese lado? Sí, a ver, todos los dispositivos, todas las aplicaciones, todas las plataformas, digo, no van a ser las culpables de lo que hoy hagamos con ellas, digo, para el coronavirus ya sosteníamos algo similar, digo, la culpa la tiene el Facebook, la tiene el Instagram, la tienen, pues lo que nosotros hacemos, digo, nosotros, seres humanos, vinculados tecnológicamente, hacemos con estas aplicaciones, digo, sin duda por ahí va la cosa, digo, ¿tiene la culpa Zoom, por ejemplo, hoy están de moda, los cientos millones de descargas diariamente, para que, para que se pueda hacer el teletrabajo? No, ahora, si un empleador, sí que tiene la versión de esta aplicación, que hoy es la aplicación de moda, por la que nos estamos vinculando nosotros también, quien, quien, un empleador, ha decidido tomar esta opción para contactar a su, a su, a su empleado, y a sus empleadas, que están en su hogar haciendo teletrabajo, y utiliza esta aplicación para generar mayor control, porque la propia aplicación, con esas posibilidades, digo, comentábamos por estos días, que en las propias normas y con las normas que uno autoriza cuando se suscribe a esta aplicación, está, el empleador del otro lado puede tener una estadística, viendo quién silenció el audio, quién ocultó esta cámara, quién bajó la pestaña, digo, hoy vemos que muchos empleados que conociendo esta realidad, se cuidan mucho porque aumenta el control, pero el coronavirus, digo, también estaba, digo, trato de quedarme sin ser inocente, en la calidad de posibilidades que, obviamente, quienes ya tendían a este tipo de control sobre, sobre sus propios empleados y empleadas, obviamente que tienen una herramienta a mano de mayor control, digo, pero, por ejemplo, es lo mismo, que es la culpa del dispositivo o del uso que hagamos del dispositivo, sin dudar, tiene que ver más con esto, con el uso que frecuentemente hacemos de los dispositivos y las plataformas, que con las plataformas en sí mismas, sí reconocemos que en esta situación de excepcionalidad, en la que nos encontramos, se potencia absolutamente todo, y también se potencian diferentes medidas de control, vos sabés que hoy leía un artículo de Jorge Carrión en New York Times, que es un escritor y un crítico cultural, sobre la dependencia que hemos establecido con dispositivos y plataformas digitales, como Netflix para entretenimiento, o Amazon, por ejemplo, para entretenimiento, bueno, Zoom para divulgación en educación, en la misma Google para almacenar datos, etcétera, etcétera de cosas, ¿no? Ahora, la pregunta es, esa dependencia que estamos teniendo con respecto a esas interfaces, esas plataformas digitales, ¿no tiene que ver un poco también con todo esto que estamos atravesando desde un cambio de paradigma en tecnología y en ciencia, con lo que es, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia algorítmica, la geolocalización, que vos hacías referencia recién con el tema de los dispositivos móviles, digamos, vamos hacia ese lado, la tecnología va a cambiar el mundo, y estamos empezando a ver recién la punta del aire, con respecto a eso, ¿no? Sí, en particular creo que por ahí viene, y por ahí nos vamos a encontrar, va a haber una serie de cambios de paradigma y una disputa por un montón de espacios de poder, digo, esto es algo que cualquier analista lo vislumbra, digo, mirando, lo voy mirando hace 10 minutos, compartábamos por estos días sobre la realidad china, y esto de cómo se ha contemplado en China, más allá de la cuestión sanitaria y epidemiológica, digo, el gobierno chino, en serio, a la pandemia, tenía un control de sus ciudadanos, cual es el mejor capítulo de Black Mirror, a través de sus dispositivos móviles, y en la pandemia hicieron uso de este control para ver a dónde estabas, con quién te vinculabas, cuáles fueron las personas afectadas, y esas personas afectadas, quiénes vinieron en sus círculos cercanos, porque tenían todos esos datos, esos datos aplicados a diferentes modelizaciones, incluso la inteligencia artificial, le permitieron aislar a diferentes grupos, individuos, comunidades, sociedades, y de esta forma contribuir, que sean parte de lo que contribuyó al control, no desconocemos que también la propia cuestión cultural, de gobierno, y de decir, hay cuarentena y nadie sale, y nadie la discutió, también favoreció a esto, pero el uso de la tecnología fue primordial, hoy los propios chinos, el día de ayer, ya estaban poniendo en discusión, adelantándose a la discusión sobre el uso y las libertades que tenemos sobre internet, proponiendo esto de que la internet debe estar más controlada, y deben estar los gobiernos quienes lleven mayor control de la red en general, digo, no hay que ser inocente y ver que ya están vendiendo su modelo, un modelo de éxito, y diciendo, bueno, si vamos a plantear un cambio de paradigma, debe ir para acá, ya están mostrando e intentando cordón, de hecho, el gobierno español, también en el día de ayer, ya ha comunicado que a través de un acuerdo con las diferentes compañías de telefonía móvil, van a hacer este mismo uso, casi una copia de lo que hizo el gobierno chino, pero con otros alcances, para ver qué movimiento tiene la gente, para hacer un trazado epidemiológico, y ver cómo, con los dispositivos que tenemos, que digo, todos sabemos que te tiene que activar tu geolocalización, y te mueves, cualquiera de nosotros puede rastrear y ver por dónde estuvo, cualquiera que use el Maps, Google, cualquiera de estos instrumentos, sabe por dónde estuvo, qué hizo, cuánto permaneció en cada lugar, imaginate, todos esos datos, empoderar un gobierno que puede decir, sí, esta parte de la población se quedó en su casa, esta se movió, hay una parte que, digo, se puede trabajar todos esos datos juntos, y generar un gran mapa cubique, digo, sirve hoy para este escenario, sin duda que va a servir, del otro lado está, hasta dónde va a alcanzar esto, y hasta dónde, digo, vamos a defender estas libertades individuales, o decir, bueno, las dejamos en manos de alguien que las controla, y ya, y dónde va a ser, vamos hacia, vamos hacia una sociedad un poco más controlada, con respecto a eso, y hacia la elaboración de lo que es la Big Data, por ejemplo, sí, particularmente creo que va a haber, va a haber un gran quiebre, va a haber un gran quiebre en esto, y, y, se van a poner en discusión, estas libertades, ¿sí? ¿Hasta dónde? Si hace un año atrás discutíamos esto, con las modificaciones, la libertad de internet, y hasta dónde, el ente que maneja las conexiones de internet a nivel global, íbamos a acceder a nuestros datos, a dejar los vistados presionando, para acceder a mayor cantidad de datos, y en pos de las libertades individuales, ese día, se aceptó, de que se mantenga, de la forma más abierta posible, y hoy, el modelo, que se quiere, apropiar, o romper esto, dice, no, no, si lo tenemos más controlado, y tenemos estos datos, a través del uso de la Big Data, digo, podremos conocer parte, de lo que hacen, nuestra población, y cómo lo hacen, para cuidarlos, digo, indudablemente, las discusiones van a ser otras, vamos a empezar a discutir otras cosas, totalmente, y atentos, porque en un escenario de crisis como este, se prestan, para que se abran todas estas cuantas, que no sabemos a dónde nos van a conocer, esta crisis mundial de pandemia de coronavirus, ha acelerado cambios, de manera vertiginosa, en forma rápida, en áreas que tienen que ver con la ingeniería, la estadística, la medicina, la biología, inteligencia artificial, inteligencia algorítmica, y también ha establecido un fenómeno acumulativo que tiene que ver con la hiperinformación, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? Particularmente, digo, quienes estudiamos estos fenómenos, y las relaciones que se producen a través de la utilización de las tecnologías, y la mediación tecnológica, hace mucho tiempo reconocemos, cómo las, la tecnología en general, las redes sociales en particular, me adiciono en ese fenómeno que traejo de serle a otros, digo, exacerban lo mejor y lo peor de cada uno, cada una de nosotros, en fin, si, si uno es alguien positivo, se convierte en eso de la misma forma, digo, los odiadores son odiadores todos los días, y en las redes se potencian, digo, lo mismo, digo, no todos somos algo, 100% de algo, sí, pero saca lo mejor y lo peor de nosotros, normalmente, un escenario normal, en un escenario como este, donde estamos aislados, confinados, sin poder salir, y nuestra única vía de comunicación, posibilidad, es a través de alguna de estas tecnologías, eso se vuelve algo multiplicado en forma exponencial, sí, indudablemente, las redes van a seguir sacando esto, vemos por estos días, cómo todo el mundo se ha convertido un cocinero, y compartimos cosas, y compartimos buenas noticias, gente que hace ejercicio, y suba rutinas, hoy podrá cualquier cantidad de rutinas, y cuestiones relacionadas con esto, gente que comparte recetas, que sube sus fotos, lo que es saludable, es saludable, que las cosas positivas se comparten, los aguereros de siempre, dirán que están hartos de los retos, o los desafíos, o lo que fuera, digo, yo, hablaba, estas iniciativas, si lo que hacen, es venir a contribuir, en nuestra propia salud mental, que es lo que debemos cuidar, y sobre todo en esta etapa, donde el confinamiento empieza a afectarnos, la tecnología contribuye a esto, qué hacemos como usuarios, y como usuarias de esta realidad, bueno, si podemos generar estas cuestiones positivas, en buena onda, y por otra parte, están las cuestiones negativas, y hoy haría donde aboco, por la responsabilidad, y primero no compartir, en esta primera etapa, insistir mucho en no compartirla, ser responsables, no distribuirlo, bárbaro, hay mucha gente que lo entendió, dejó de hacerlo, y otro que lo sigue haciendo, y eso no lo vamos a poder convencer, entonces, hoy estamos en el momento de ver, a ver, tenés en tu muro, te aparecen en tu feed de noticias, te aparecen, personas que podés individualizar, contactos que son los que siempre comparten las mismas cosas creativas, y hay opciones en cada una de las plataformas, para que te dejen de aparecerte, para no ver, digo, si no querés dejarse amigos, porque después de esto, vamos a seguir siendo amigos en la red, bueno, hay opciones para configurarlo, para no verlo, si estás en un grupo, de esos que normalmente, agobian la información, y cosas que no son ciertas, en el audio de la tía, de la tía, de la hermana que es médica, y que no nos hace bien para nada, digo, todo lo que sientas que no te está haciendo bien, andate de ahí, no hace falta permanecer en un grupo, que nos va a generar efectos negáticos, digo, creo que hoy, es parte de nuestra salud mental, nadie se va a ofender, porque nos retiremos de un grupo, y volvamos después, digo, hoy, en esta etapa tan dura, que nos queda por delante, con relación al aislamiento, y a nuestra relación con los vínculos de comunicación, es fundamental preservar nuestra salud mental, saliéndonos, silenciando gente, silenciando grupos, aunque parezca odioso, va a ser para generar nuestra propia tranquilidad, actuar responsablemente como ciudadanos digitales, y preservamos, preservamos en los vínculos comunicativos, en los que consumimos, en lo que hacemos, es también parte de cuidarnos en esta cuarentena, en este aislamiento. Perfecto Maxi, muchas gracias por tu tiempo, por haber compartido con nosotros, en Conciencia Geohana, en esta versión cuarentena, esta charla, que pudimos establecer, con respecto a lo que está pasando mundialmente, con lo que tiene que ver con la tecnología, la ciencia, así que muchas gracias, y ojalá que pronto nos encontremos, en los pasillos, en el estudio de URTB, en los pasillos del multimedia, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, dudas, bueno, el próximo encuentro sea presencialmente, y volvamos ya a analizar la realidad, con lo que nos dejó esta pandemia, y entonces, luego puede ser algo. Perfecto, muchas gracias, nosotros vamos a dar, por finalizar esta charla, y seguramente capaz, si es que dura así la cuarentena, tengamos otro, o otra entrevistada, mediante este formato, de Conciencia Geohana, en cuarentena, muchas gracias, y nos estamos viendo. ¡Gracias!